de los que viajan solos a los Estados Unidos, tenemos las cifras de las autoridades de migración, y es que de enero a mayo pasado han sido más de dos mil menores retornados. Por otra parte, las autoridades de los Estados Unidos afirman que veintinueve niños y niñas serán reunificados con su familia y de hecho están en albergues en Estados Unidos, en la frontera sur, para comenzar ese proceso. Más de tres mil han sido separados de su familia de julio del año dos mil diecisiete hasta enero del año dos mil veintiuno. Y nos acompaña Ligia Toledo con toda la información en ese contexto. Adelante, Ligia, cuéntanos más. Así es, estamos abordando el tema de la migración irregular, especialmente de menores de edad, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración en lo que va del año, o al menos de enero a mayo, han retornado dos mil treinta y ocho menores. Vía aérea, solamente han sido dos menores acompañados, veintitrés no acompañados, en este caso estamos hablando de quince hombres y siete mujeres, pero la mayoría de menores guatemaltecos que han sido deportados han sido vía terrestre desde México, en donde han regresado cuatrocientos noventa y un menores acompañados, entre ellos doscientos sesenta y seis hombres y doscientos veinticinco mujeres, que recordemos que generalmente van con algún familiar y al momento de retornar al país, son atendidos por el personal de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, y mil quinientos veintidós menores de edad no acompañados que están a cargo, la atención, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, son mil ciento ochenta y ocho hombres y trescientos treinta y cuatro mujeres, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Según las autoridades de gobierno, se han identificado a tres mil novecientos trece niños y niñas que han sido separados de su familia, entre Estados Unidos y México, del uno de julio del dos mil diecisiete al veinte de enero del dos mil veintiuno, de ese total hay dos mil ciento veintisiete menores, para que en donde las fuerza aérea o la fuerza de tarea no tiene un registro confirmado de reunificación, hasta ahora mil setecientos ochenta y seis menores fueron entregados a sus familias, mil setecientos setenta y nueve, gracias al apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales, y otros siete en los últimos días, han dado a conocer las autoridades que veintinueve niños, niñas, migrantes serán reunidos con sus familias, tras haber sido separados en el marco de la política tolerancia cero del ex presidente de ese país, Donald Trump, recuerde entonces que hay distintas organizaciones también que en nuestro país están apoyando a todos sus menores que están de paso para poder continuar buscando el sueño americano y que en algún dado caso piden o solicitan asilo en nuestro país, y esta es la información que nosotros le estaremos actualizando más adelante, con esto regreso con ustedes. Gracias Ligia por los detalles, es una realidad muy dura que tenemos que comprender y también evitar, lamentablemente cada día según las autoridades son detenidos en las fronteras de México y Estados Unidos, un aproximado de 300 niñas, niños y adolescentes guatemaltecos, y quiero recalcar cuáles son los peligros a los que se exponen y con los que se violentan sus derechos, uno de ellos ser detenidos, otros estar expuestos al crimen organizado, al tráfico de personas, sufrir de violencia sexual y discriminación, además pasar hambre y frío y no tener acceso a servicios de salud, esto lamentablemente pues es lo que ellos atraviesan, estos prácticamente niños pues toman esa difícil decisión de dejar sus países de origen en búsqueda de un futuro mejor, y es por eso que la UNICEF y autoridades de Estados Unidos, México y de Guatemala, como otros países de América Central, están trabajando en la protección de este sector de la población, los niños migrantes, que lamentablemente también es una realidad en estos últimos tiempos.